¿Qué no le des, Ma? Es lo peor que nos podía pasar. Lo que llevábamos tanto tiempo evitando y temiendo. Maldita sea. Debemos encontrar una forma de librarnos de él. De eso nada. Desde pequeño te he enseñado que hay que cumplir con los compromisos. Y tú tienes uno con Ledesma desde que ocurrió lo de Valdeza. Pero, madre, yo amo a Cinta. Sabías que no podías estar con ella. Sabías que lo vuestro no podía ser. Te lo he dicho una y mil veces. Y siempre has hecho oídos sordos. Tiene que haber otra solución. Sí. La hay. Tienes que romper con Cinta inmediatamente. No puedo. ¿Cómo voy a hacer eso? Muy fácil. Échame la culpa a mí. Eso no me sirve de nada. Atender a Ledesma es tu obligación. Y vas a cumplirla. ¿Tú qué te crees? Que a mí no me hubiera gustado tener una vida diferente. Pero es esta la que nos ha tocado vivir en suerte. Hola. Hola, cariño. ¿Ha pasado algo? No, no ha pasado nada. Emilio. Camino. Cada vez que te escucho hablar me llevo un susto. Espero no dejar de hacerlo nunca. Me encanta hablar. Y yo también lo espero. Me encanta oírte. Ayer escuché a madre decir que debías abandonar tu relación con Cinta. ¿Por qué? De nada sirve resistirse al destino y a las obligaciones. Pero es injusto. Cinta te quiere y tú la quieres a ella. No podéis dejar de estar juntos. No es algo que yo pueda decidir. ¿Y no vas a luchar? No vale la pena. Solo serviría para ahondar y alargar el sufrimiento de todos. Pero no lo entiendo. Cinta y tú estáis hechos el uno para el otro. Incluso abandonó su gira con Rafael para quedarse contigo. Camino, no lo entiendes. Va a venir Ledesma. Tengo que romper con Cinta aunque me duela. ¿Qué lees? Poesía, madre. Gustavo Adolfo Becker. Líeme algo. Me acuerdo que te encantaba. La rima 38. Mi favorita. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer. Cuando el amor se olvida. ¿Sabes tú a dónde va? No me acordaba que lo hacías tan bien. Te veo muy romántica, hija. ¿Me he perdido algo que las veo tan sonrientes? A mi hija Camino, leyendo poesía. Lo hace tan bien que temo que algún día se me haga actriz. ¿Y no llevo a tiempo para un bis? Léile algo. Acesario. De la vergüenza. De la vergüenza no se come. Además, lo haces tan bien que merece la pena que te escuche. Está bien. La rima 7. La del árbol. Del salón, en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el árbol. Voy a empezar a leer poesía. O mejor, voy a pasar a diario a escucharla. Y lo bien que lo hace mi niña. Bueno, la voz es cada vez más bonita. Bueno, basta ya. Voy a sonrojar. Voy a guardar el libro. Que pronto empiezan las cenas. Cesario, quería pedirle disculpas. No lo creí cuando me dijo que había escuchado a Camino hablar en sueños. No tiene que pedirlas. El caso es que Camino ha recuperado la voz y la tiene muy bella. La verdad es que lo pasé fatal cuando la perdió. Lo entiendo, pero insisto que lo importante es que Camino esté mejor. ¿Desea tomar algo? No, voy a dar una vuelta por el barrio. No vaya a ser que ahora que el atracador pelirrojo ha pasado a disposición judicial, vaya a parecer uno moreno, rubio o calvo. Vaya, vaya, estamos mucho más seguros con usted. Con Dios. Con Dios. Ya se ha ido, Cesario. Acaba de salir. ¿Necesitas algo? Si sales corriendo, todavía le alcanzas. No, no importa. Así hablo con usted. Me ha dicho antes Emilio que va a venir Ledesma. No te preocupes por eso. No puedo no preocuparme por Emilio. Me acuerdo de lo mal que lo pasamos en Valdez. Espero que esta vez no sea así. Tranquila. ¿Quién soy? ¿Me das una pista? La mujer más guapa de España. No caigo. Ah, la reina Victoria Eugenia. Te vas a enterar, Victoria Eugenia. Que sepas que me he tenido que escapar de casa tras la cena para venir a verte, ya que tú no te has dignado de aparecer en todo el día. Lo siento mucho, amor mío. Mi padre se va a buscar el estoque de cuando treaba. Vamos a ir mañana a las barcas del parque. Necesitamos un ratito solos y lejos del barrio. No lo sé, depende del trabajo. Bueno, pues vamos ahora a dar un paseo. A estas horas no hay nadie en la calle y podemos, no sé, sentarnos en un banco. Es que tengo que cerrar el restaurante. Pero si está todo recogido. Bueno, además que tú tienes que volver ya a casa. Si se enteran de que te has escapado, te van a castigar. Emilio, no seas aburrido. Además que tengo muchas ganas de estar contigo. Venga, anda. Si no, se va a hacer más difícil. Qué rarito estás. ¿Te pasa algo? Nada. Es solo que tengo mucho que recoger y estoy muy cansado. Anda, mañana nos vemos. De acuerdo. Pero que sepas que mañana no te libras. Ya te he dicho que... Buenas noches. Qué buen sitio este. Tiene que dejar sus dineros. Solo es un negocio familiar. Apenas da para cubrir los gastos de la familia. Ya será algo más. Todo un avance por la familia pasa mal. ¿Puedo? Haga lo que desee. Nunca rico. Salmón. Esto no hay en maldeza. ¿Qué tal está en camino de doña Felicia? Bien. Les parco en palabras. Mañana las veré y me responderán a todo lo que quiero. ¿Y dónde se va a quedar? En una pensión en esta misma calle. Unos días. En ese tiempo arreglaremos lo que me ha traído Acacias. Supongo que no habrá ningún problema. No, ninguno. Eso espero. ¿Qué? ¿No ibas a invitar a Benito?